24 años haciendo una gala del deporte de Torre la Vega, que es sinónimo de que durante muchos años los deportistas de nuestra ciudad lo han hecho extraordinariamente bien. Todos los años decimos este año incluso más, pero la verdad es que los resultados año tras año son extraordinarios y la gala del deporte es ese día en el que les devolvemos desde el ayuntamiento, desde la ciudad de Torre la Vega, un poquito de todo lo que nos dan a lo largo de muchísimo esfuerzo, muchísimos entrenamientos, muchísimas competiciones, donde muchísimos de ellos llevan el nombre de nuestra ciudad por toda España, muchos por Europa y muchos incluso fuera de las fronteras europeas. Este año nos ha tocado, como todos, al jurado tomar decisiones complicadas, difíciles, en la mayoría de ellas, que, como sabéis, es secreto. Tenemos todos un pacto de sangre en el que no podemos desvelar nada hasta el día de la gala. Es el único premio que sabemos a priori, como sabéis, es el premio especial del jurado, el que da el ayuntamiento de Torre la Vega, el que se decide en la comisión de deportes, que es el premio a la sociedad deportiva Torre la Vega, que este año se lo hemos otorgado, gracias a que cumple 60 años haciendo multitud de deportes, aunque en la actualidad basan prácticamente la totalidad de su deporte en la montaña. Pero la verdad es que es un momento, yo creo, que importante para dárselo, porque 60 años son muchos años para un club, y, además, durante este año, que colaboraremos en muchísimas iniciativas con ellos, ya tenemos cerradas dos o tres cositas muy importantes para ellos, para nosotros y para la ciudad de Torre la Vega, que nos traerá bastante gente. Y creíamos que empezar el año dándoles el espaldarazo del premio especial del jurado era echarles una mano. Una gala que se presenta con novedades, y una novedad importante es que le vamos a dar mucho más peso a la parte empresarial. Prueba de ello es que nos acompaña hoy, por ejemplo, uno de nuestros patrocinadores, Javier Martínez, director financiero de Codelsa, al cual le agradecemos que esté aquí con nosotros. Y es una gala en la que queremos demostrar a los empresarios que el deporte está con ellos y que el deporte les necesita, sobre todo que les necesita, porque en los tiempos que corren los patrocinios deportivos son muy importantes y el poder desarrollar las actividades, todos estos niños y todos estos clubes, pues depende en gran medida de ellos. Así que mi agradecimiento también a la cantidad de empresas que nos han ayudado y que colaborarán o patrocinarán la gala del deporte del 2016. Yo simplemente deciros que el próximo 27 de enero, el miércoles, a las ocho y media de la tarde, en el Teatro Municipal Concha Espina, como en los últimos años será la gala y estáis todos invitados, y esperemos que, como en los dos últimos años anteriores, que por primera vez en la historia tuvimos que abrir la parte de arriba del Teatro Concha Espina, intentaremos seguir en esa línea, intentaremos volver a llenar y que ese día sea una fiesta para el deporte, para la ciudad y para todos. Se dará un premio al mejor deportista, se dará un premio al mejor entrenador, se dará un premio al mejor club, se dará un premio a la mejor directiva o árbitro, se dará un premio a la gesta deportiva, se dará un premio al mejor evento del año, se dará un premio al mejor patrocinador y a la mayor progresión. Ahí están los ocho, mayor progresión de nuestros clubes o atletas. Fuera parte de eso, se darán entrega de las menciones del Ayuntamiento de Torlavega en tres categorías, autonómicas, nacionales e internacionales, donde intentamos recoger todas aquellas personas que, aun siendo merecedoras del premio como los que lo ganan, tengan un recuerdo y tengan una distinción del Ayuntamiento. En unas categorías que este año hemos establecido con un criterio más objetivo para que no se nos escape. La categoría autonómica es para todos aquellos que hayan sido campeones regionales o hayan hecho un récord de Cantabria en su categoría. Las menciones nacionales son para todos aquellos que hayan quedado o bien podium o bien diploma en el campeonato de España o hayan ganado una prueba de calado a nivel nacional. Y las menciones internacionales son para todos aquellos que hayan participado en europeos, mundiales, hayan ganado alguna prueba importante fuera de nuestras fronteras o hayan estado seleccionados por la selección española. Y las menciones internacionales son para todos aquellos que hayan participado en europeos,